Hola mis chicas, estamos nuevamente aquí, bueno aquí estamos en el cuarto, aquí está Ashley. Hola, hoy ya me voy a mi academia. Bueno, hoy Ashley se va a la academia a las 3 de la tarde, son las 2 y 33 de la tarde y bueno, Dylan se quedó dormido, está aquí duerme, él está dormido y lo que voy a hacer mis chicas es ir a lavar la ropa de Dylan ya que hemos puesto a remojar, voy a lavar la ropa de Dylan, son las 2 y 34 ya y Ashley ya está lista, ya lo peinamos, ya está peinadita y así es como se va a ir, miren que han peinado. Bueno, ya a las 3 de la tarde se va Ashley y lo que voy a hacer ahorita yo es ir a lavar, voy a aprovechar el tiempo que ya que Dylan está durmiendo, voy a ir a lavar su ropita. Bueno, ya nos vemos. Bueno, ya nos vemos. Bueno, ya nos vemos. Hola chicas, bueno, aquí estamos en el cuarto y ya yo estaba lavando la ropa, sino que Dylan se levantó, miren aquí no está. En la cuna y le puse aquí en la cama, estaba tomando su leche, miren chicas y bueno, no sé si va a dormir nuevamente, pero se está moviendo, miren. Ya son las 3 y 26 de la tarde y todavía aún no termino, me falta poco nada más para terminar de lavar y bueno, miren, ya Dylan se está levantando. Hola, 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 chicas, ya me levanté. Bueno, bueno, chicas, bueno, chicas, Dylan ya se levantó hace rato, sino que le estuve dando de lactar, ya tomó su lechecita y bueno, sí. Y quería estar un rato ahí, quería estar un rato ahí dándole su leche, chicas, su tetita para que esté tranquilo y me deje lavar la ropa, miren, aquí está. Ya estuvimos un rato aquí, le estuve dando su tetita y bueno, vamos a esperar un poco más que se levante bien y estamos aquí. Como les digo, me falta lavar un poco la ropa de Dylan, solamente me falta un poco, nada más, chicas, y luego vamos a enjuagar. Ya son las 3 y 27 y Ashley viene a las 4 de la tarde. Ya hasta que venga Ashley, ya va a estar lavado la ropa, ya vamos a atender también. Y bueno, a Dylan lo voy a dejar que esté en su corral con sus juguetes para que juegue un rato y luego más tardecito va a comer su postre, chicas. Bueno, chicas, vamos a lavar. Miren, estamos aquí en el patio, ya a Dylan lo voy a poner aquí en su corralito, ya todavía me falta un poco, les voy a mostrar qué tanto de ropa me falta para lavar. Y bueno, qué pacho, mi guapo. Bueno, mis chicas, miren, esta es la cantidad que me falta de lavar, no es mucho, falta poco para lavar, para terminar de lavar. Y aquí está la ropa, aquí ya está lavado. Y bueno, me falta un poco, ya vamos a terminar. Y miren, Dylan está ahí, mis chicas. Ya Dylan me va a esperar ahí en su cochecito. Ahí le puse un carrito a todo, mis chicas, para que juegue, para que esté ahí entretenido. Y yo ya voy terminando de lavar la ropa de Dylan. Y bueno, mis chicas, al fin terminé de lavar la ropa de Dylan, como podrán ver. Aquí estoy recogiendo la ropa seca que ya hemos lavado el día anterior. Bueno, aquí como podrán ver, Ashley está poniendo música, mis chicas. Yo le dije a Ashley que ponga música para motivarnos a limpiar, a ordenar, todo, mis chicas. Y como podrán ver, aquí Ashley está bailando primero. La Ashley le gusta bailar primero cuando hacemos la limpieza. Ya, bueno, mis chicas, terminando de hacer todo. Vamos a sacar todas las cosas que está ahí. Vamos a sacar los juguetes, los petates, todo, mis chicas. Y ya terminando de hacer eso, vamos a limpiar, a barrer. Y vamos a baldear también lo que es la escalera, mis chicas. Bueno, espero que les guste este video. Y que se queden hasta el final y se motiven. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno mis chicas como podrán ver ahí ustedes ven la diferencia en el patio. Yo y Ashley pusimos lo que es esas papel tapiz, miren. Ese papel tapiz yo me lo pedí para la cocina, sino que mis chicas aquí pasó un accidente. Bueno, nosotros ese papel tapiz estaba por aquí y los pollos lo habían hecho un desastre, mis chicas, lo habían roto, lo habían hecho todo, mis chicas. Pero ya que mejor decidimos usarle aquí, miren. Como podrán ver, nosotros lo pusimos el día de ayer, para que no se quede, para que no se vea feo, como habrán visto, ahí en la parte de ahí es un hueco, como acá, miren. Aquí no lo pusimos, así es, así es, y bueno, nosotros pusimos ese papel tapiz para que quede la diferencia así, mis chicas, miren. Y a nosotros nos gustó mucho, y ustedes no verán la diferencia, miren. Aquí, mis chicas, nosotros lo pegamos, es un papel, mis chicas, que pega bien fuerte, que es para la pared. Y miren, nosotros lo pegamos, pero hoy en la mañana le encontramos lo que es botado al suelo. Sí, mis chicas, este A se despegó, no lo pegó bien fuerte, porque miren cómo es la pared. Este es como un ladrillo ya como tierrita, y bueno, no le pega bien fuerte. Y miren, nosotros tuvimos una idea así, de ponerlo lo que es hilo. No sé si ustedes le podrán ver. Bueno, cuando es de lejitos, no se ve, miren. Miren, no se ve, no casi se ve el hilo, como podrán ver. Y bueno, si ustedes lo miran fijamente, sí se ve, miren, ahí está. Ahí están los hilos que le hemos emarrado con los papel tapiz, miren. Y bueno, nosotros tuvimos esa idea para que ya no se caiga, y como podrán ver, aquí el papel tapiz está despegado. No lo ha pegado ya, miren, ya se ha llenado de tierra. Y bueno, no lo pegó, y nosotros lo que hicimos es poner, es amarrar con un hilo a todas las esquinitas, miren, como podrán ver. Ahí, aquí también, y aquí, y allá también, bueno. Así nosotros tuvimos esa idea de pegar, y que se quede ahí, mis chicas. Como podrán ver, a mí me gustó mucho cómo quedó, miren. Está bien bonito, mis chicas. Ahí está Dylan, hola Dylan. Hola, le gusta la moto. ¿Te gusta la moto? Sí, es que quiere pasearse en su motito. Le mira a su hermana para que lo pase. Y bueno, mis chicas, así es como quedó el patio. Miren, allá todavía falta arreglarle ya cuando se seque el petate que está aquí. Pero cuando se seque, está mojado, miren, acá en las esquinas está mojado. Y bueno, lo vamos a dejar que se seque bien para luego ponerlo en su lugar, que es allá, en la esquinita. Ya luego Ashley lo va a poner, y así es como quedó. Ya también, el día de ayer, lavé la ropa de Dylan, miren. Ahí es cuando, ahí es como yo puse, mis chicas. Ahí está su ropita de Dylan. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Eso es todo el video. Espero que les haya gustado mucho, se hayan motivado de hacer la limpieza juntos con nosotras. Y bueno, así es como quedó el patio. Ha quedado bien hermoso, chicos. Más que antes. Más que antes, bueno. Siempre hay que también estar limpio. Nosotros limpiamos así, barremos todo, pero no es como limpiar totalmente, baldear todo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si les ha gustado, dale un like y suscríbanse en este canal. Nos vemos en otro próximo video. Chao. Dylan también les despide. Chao, Dylan. Chao. 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 Chao, chicos.